Nos vamos a un lugar mágico, como si nos metiéramos además en un cuento para disfrutar de unas pócimas en forma de cócteles. Aleix, ahí rodeado de naturaleza, cuéntanos. Todo lo que tiene este local tiene magia, cada rincón, y lo vamos a descubrir esta tarde aquí en Madrid en directo, porque si no, fijaos, empezamos por este bosque que no le falta detalle, que hace de bosque encantado para todos los clientes que están aquí tomándose algo y es espectacular, pero este local de Chueca tiene dos niveles, este que es el bosque encantado, y fijaos esta pared que vamos a ir bajando hacia el piso de abajo, porque es una pared de algodón de azúcar, que nos va invitando a que disfrutemos de esta parte de abajo de este local. Incluso cuando vamos bajando, pues ahí están mensajes, aquí arriba, ustedes deciden si les hacen caso o no, pero vamos a descubrir esa parte de aquí abajo de este local, porque todo el mundo que quiera disfrutar de aquí, vamos, que no pestañee, porque no se puede perder ningún detalle. Tenemos buenas tardes. Buenas tardes. Oye, vamos a mostrarles un apartado de este local aquí abajo, que es este que tienes aquí, que es increíble. Un montón de luces, que la gente lo usa para hacerse fotos, ¿a que sí? Es otro tipo de bosque encantado, que te pierdes en el universo de Serendipia. Vámonos para adentro, vamos para adentro, porque es que todo el mundo se puede hacer fotos, ahora que nos gusta tanto eso de las redes sociales y que nos gusta mostrar, mira, van a ver hasta el cámara, venga Jorge, métete para adentro, métete hasta el cámara, porque como está yendo de espejos, mira, aquí todo el mundo se puede hacer fotos, ¿verdad que sí? Y todo se puede hacer fotos, muchas veces, bueno, la semana pasada pidieron matrimonio a una chica. No me digas, qué momentazo. Un momentazo, pero lo pidieron y lo han pedido aquí en los espejos de 360 de Serendipia y hemos tenido otros tipos de momentos bastante interesantes aquí. Oye, Katia, este es un algodón de azúcar más de nube, ¿no? Es un algodón de azúcar. Vámonos para afuera, venga, vamos a salir para afuera, porque vamos a seguir descubriendo más aspectos de este local, como es lo que pueden ustedes tomar aquí, porque se puede comer y se puede beber. Vámonos para allá, porque en esta parte del local les vamos a mostrar, creo que además aquí hasta los baños tienen decoración. Hasta los baños tienen decoración, bueno, es el tocador de Serendipia. Oye, ¿qué tenemos aquí preparado? Porque tenemos un muestrario de lo que se puede tomar en este local, que son, por la parte más dulce, que son esas tartas maravillosas y también esas pociones, ¿no? Porque aquí no se toman otras cosas que no sean pociones. Aquí hay pociones, hechizos dulces y también tenemos hechizos salados, pero no estamos trabados. Ay, qué pinta, por favor. A ver, los hechizos para beber, porque cada uno tiene una emoción. ¿Ese cuál es? Este es el amor, es uno de los que más buscan, todos vienen buscando amor a Serendipia. ¿Qué nos gusta el amor? ¿Qué nos gusta? Ser más dulce, de hecho. Luego tienes tristeza, como podrás ver, alegría, tristeza, o es para eliminar las tristezas, relax, cuando te sientes así muy estresado, y sorpresa. Y sorpresa. Oye, yo que no quiero estar triste nunca, vamos a probar el de tristeza, ¿te parece? Me voy a poner en este lado, vamos a servir un poquito, venga, un poquitito aquí, dale ahí, un poco de tristeza, para que toda esa tristeza se nos vaya. Tú también ahí, brindamos, venga, corre, dale ahí, dale ahí, un poquito ahí, fenomenal. Y si quieren disfrutar de estas pociones, aquí, en Chueca, en Serendipia, para disfrutar. Vamos a probarlo. ¡Qué bueno!